Aquí, cuando uno se rebusca, gaveteando para venir a poner la recarga, para tener internet. Aquí, aquí es la de la niña Carmencita. La hermosa niña Carmencita, que pone la recarga. ¿Cuántas pedes le acata las cosas a tu mamá? Yo ni una vez les pedía. La rogaba hasta que me daba 1.10 para poner la tarjeta. Yo si era bueno para eso. ¿Para rogar? No, no me dicen que algún día no haya gaveteado, que es mentira. Todo gaveteado. ¿Usted ya gaveteado? Ya la ha metido. Ya la ha metido. Cuando están decepcionados, miren. Ah, también. ¿Cómo? Aquel día que vi a la clínica, allá andaba con un bicho. Ay, me vine. ¿Cómo se llama allí, vos? ¿Cómo se llama aquí para que lo conozcan? Aquí es mi tía, Ceci. ¿Pero qué? ¿Cómo? El famoso, bueno, Will se llama. ¿Pero le dicen? Aquí estamos donde es la Chelona. De la cantina. ¿Y la clínica estaba ahí, vos? No, yo la vi. Yo no hay acá arriba, yo. Tiene casa. Tiene casa. ¿Y entonces? Ahí anda la Marina Rodríguez. Ahí, bueno. Y con la niña Marina Rodríguez. Ajá. Aquí, pues. ¿Dónde estaban? ¿Aseñales de baile, vos? ¿No le pueden enseñar a baile? ¿Dónde pueden bailar? Vení, pues. ¿Dónde es Rudy? Vení, hombre. El famoso Rudy, bebé. ¿Cómo que yo quiero guardar? ¿Cómo va a la fila? ¿Oye, madre? Bájamele poquito a la música. Porfa, a la música. A la música. Vaya, aquí un suscriptor de nosotros nos ha pedido que pasemos de la niña Marina a Rodríguez. Vamos a pasar también a los regañes. Va. ¿No? Para que regañan a los regañes, ¿no te pasemos? ¿No te pasemos? ¿Usted aliste las patitas para correr, bichu? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Digo que queríamos que pasáramos a hacer un video por aquí. No está la niña. No está la niña. Ajá, pero ella dijo él para, no sé, creo que hagan adornar y no sé quién sería ahí. No está bien. Fíjate que no me he bañado todo el día, no sé si bañar. Ah, yo. Va. Va con el agua de color. Sí, si no quitamos la ropa. Vaya, ahí está que una bicha te diga, va, metámoslo, va. ¿Y se baña usted si le decimos que venga? Sí, yo como. Él miraba a Rodríguez, un saludo allí. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Mira, ve. Ponerle a este lado atrás amarro. Jajaja. Pero por atrás, vos. Ah. Funcionario. Baja, déjamele, pues. Si que ando tomando. Ajá. Jajaja. 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 Mira, ese pato. Ay, qué bonito. Como volado en el lomo, ve. Fíjate que eso voy a hacer yo. Les voy a sembrar flores a ustedes. ¿A dónde lo voy a sembrar? Arriba, así en la pataca. Jajaja. 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 Para que las chuleyen más. Sí. O no? Era bueno. Era bueno. Era bueno. Era bueno. Jajaja. 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 ¿Quién puede cantar la penca al maguey? ¿Quién puede cantar la penca al maguey? ¿Quién puede cantar la penca al maguey? ¿Quién puede cantar? Con la charla de Vicente Fernández ¿Quién puede cantar? ¡Ponete ahí! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué grosso! ¡Vale! ¡Vale! ¡A la de la penca! ¡Vale! ¡Algo romántico! ¡Ay! ¡Ya lo puyó la penca! ¡Jajaja! ¡No te vayan a apoyar! ¡Vale! 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 Espérense que ellos van a meter allí a ver ¡Dale pues! ¡Ya! ¿El micrófono? No, ya sabe, ya tiene ahí el micrófono a la charla mosca ¡Jajaja! ¿La charla mosca? ¡Probando sonido, probando sonido, va! No sé si vas a ganar o no. Dame una ropa de un mangué en tu nombre. ¡Nefre! ¡Nefre! ¿Vos entendiste que te traspasó? Pero mira la puta de atrás. Hasta se mira lo mojado aquí, por donde llegó. Te la cuido Que raro Que raro Yo no lo conocía, pero sí, todos lo conocen a él, el cuco, el cuco le dicen, no te hay apodo, si le dicen a él Por eso yo conocía a un cuco, pero por vos me estaba preguntando por esta ¿Quién? ¿Quién? El Cusculosos ¿Quién? Los Cusculosos me atraen a mí Ah, pues me voy a quitar la camisa a yo También los desunidos, papá ¿Y qué te digo? Miren, miren, miren Miren Marañones Bueno Pepe ¿Me puedes regalar, Marañón Antonio, por favor? Ah, pues si no hay nadie, entonces allí, subanse, pudo, gato, miren Vaya, ¿cuántos vinieron al molino ustedes aquí, de la niña Marino? Yo antes venía ¿Venías al molino? ¿Venías al molino? ¿Y vos, Marañones, viniste aquí al molino? Yo venía, así estaba lluvia ¿Cuándo yo venía? ¿Cuándo yo venía? Una vez en el molino ¿Qué pasó? En la placa de todo abajo, el maíz de la torpa En el suelo, en la reguera ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es el sistema? ¿Qué es el sistema? ¿Usted cuando la mandaron al molino, por qué iba más al molino? ¿Por ver los bichos? ¿Por ir a hacer más? ¡Ay! ¡Esa es pura mentira! ¿Por qué? ¿Por qué iba al molino? ¿Por? ¿Para comer frutillita? Pues por... ¡Pues por si iba! 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 ¿Qué le digas a Marlon así? ¡Pues por si iba! Y yo lo hago y no había negro ¡Ah! 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 ¡Es tu cara! ¡Es tu propia cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí es para donde Marlon, ya conozco! ¡Ah! ¡Aquí es para donde! ¡Aquí es para donde! ¡Mexicano! ¡Ah! ¿Cómo se dice? ¡Perretería el mexicano! ¿Perretería? ¡Mexicano! ¿Mexicano? ¿Mexicano? ¡Para donde? ¡Jajaja! ¿Vas? 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 ¡Jajaja! ¡Mira los manguitos! ¡Vas! ¡Miraos! ¡Vas! Están buenos, mangos! Se ven buenos, porque no los ha probado todavía ¡Miraos, bueno! ¡Miraos, de! ¡Hey! Y por aquí tenemos una suscriptora. Hoy hay una muchacha tan oficiosa y suscriptora y más de nosotros. La fans número uno esta vez. Esta vez. Eso lo dijo usted. No hay escondas. Ey, ¿cuál es la pena? Hola. Está una suscriptora fiel, segura. Vamos a ver si es fiel. ¿Cuál es el último video que subimos hoy en estos días? No lo he visto. Ah, pues no, tiene que revisarlo. Campe, no le trajamos con el oficio, vos está haciendo oficio. Vaya. Sí, ya vamos a venir. Vamos a ir arriba. Bueno, pues, seguimos para Pancoyito. Y eso. ¿Y eso de qué vos? Ah, ah, ah. ¿Y ya? Tenemos a Corona 10 aquí. ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Un chino! El Corona 10. El Corona 10. Como cuando le dio Nalo el Corona 10. ¡Ay, nabá! Tienes cuidado. Tienes a Corona 10. Tienes a Corona 10. Corona 10. Así es. Claro. Están las puertas. con la puerta vamos a pasar más tiempo después tan loco yo creo que también tenemos un suscriptor yo creo que tal vez reconoce vamos a pasar vamos a ir aquí a ver vamos a ver aquí están las pupusas de apancoyo mi gente miren que rico todo se mira bueno porque no porque no se meten ahí un partidito aquí adentro a mí Messi me dice pero yo puedo pero caer pero puedo caer vaya pues vaya pues ahorita no veo mi gente estamos en todo apancoyo estamos viendo las bichas de apancoyo ¿apancoyo? ¿quién está jugando? a la ceiba de cigapilapa ¿con quién? con apancoyo ese es ser cochino uno ese es bañarse mira ese es bañarse en tierra no hace falta pero de vitamina que está la vida es falta la delgadita la que votaron hagámoslo más para allá pues vengan hay que ver ese gol hay que ver ese gol no mira que está tocando el balón después de que pierdo no se comieron el gol bicho vámoslo démosle démosle rodeamos démosle bueno estamos en la cancha de apancoyo viendo la picha entonces seguimos recorriendo huevo hijuepu hijuepu uy uy no me lo voy a rayar huevo notizado viejo este carro merece mi respeto para él ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿dónde está? mira 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 no no como vas a creer loco ya me he gozado esto mira y como es el Real Madrid ya la quiero no 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 ¿quién es el Real Madrid aquí? yo va lo más guapo lo más guapo jajaja 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 lo más guapo jajaja 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 no me vayas a hablar no 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 es que hay que agarrarlo a la contraria jajaja jajaja usted no quiere que es ni le hable ahora lo que pasa es que ustedes todos agarran de lado y eso no es así jajaja jajaja yo no quise la pesada pero me da la vista jajaja ah no hombre donde quiera jajaja jajaja mira cheta esta la bolsa anda comiendo jajaja será de será de será de nervio no se ya te dije será de nervio o de que ya pues de emoción era que jajaja jajaja pero de que emoción donde le pongo bicha que hermosa jajaja no hay que pagar pancoyo pues ya ya se sabe pues verdad ya que no la puedo tocar a la pizza yo pudo jajaja toquenlo bicha toquenlo voy voy no te están tocando más jajaja 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 vamos caminando conociendo a pancoyo chévere tranquila tranquila y tu hermano y tu hermano ¿Cómo se llama aquel? Ah, ahí vive carnero. Jorge. Jorge. ¿Por eso? ¿Ahí no está? ¿Dónde anda? ¿Dónde la abuela? Dónde la abuela ya. Esta es tenea a todas. Anda golpeando así. Ve que a mí me habla. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, para lo, oigan lo que voy a decir, algunos de ustedes ya se los dije, ya lo saben, al que sepa eso de ustedes viejos, no, no vaya a decir. Bien para ella la norma larga ruta ruta a tus nalga ruta. larga larga rica para tus nalgas no esa es la vaca la vaca la vaca por eso la vaca yo voy pensando si esa aplausos algo otro pues la meto seca y la saco mojada y la meto mojada y la saco seca chico , ¿a qué es? no se como es la meto mojada y la saco seca la ropa no la va a dar la meto mojada y la saco seca la meto mojada y la saco seca la meto mojada y la saco seca la lengua la lengua la lengua la lengua o las lunas cortando varas todo? desembol vencido mueva la ropa la lavadora como como dijo la meta mojada eeeena hoy si hoy si nos cayó la boca de muy lejos ya no estás de toda manera yo no 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 lo he entendido si me doy por vencido el que? ah ya sé el pelo qué es algo de cocina algo de cocina espera que oye me oye eso da la pista quiero oye es algo de cocina que me da mucho más que te va a lo hacer ¿clerola? no, está fácil pero vaya yo vi la tortilla la tortilla la tortilla no mojadas de chile y hasta tortillas y no sabía ah pues no enseñan que no tortillas yo también bueno entonces pues vamos a continuar en los siguientes videos pues no se pierdan allí los siguientes videos vamos a ver